Hoy es el día en que me mudo con mis padres, y si eso no te agrada, podemos divorciarnos y tú puedes marcharte. Blake se paró frente a mí con una expresión arrogante, como desafiándome. Entonces estás despedido y puedes dejar la empresa, le dije a Blake, expresando mis sentimientos más sinceros. Suspiré suavemente y miré a Blake con una mirada fría. Al ver mi expresión, Blake se tensó visiblemente y una ansiedad evidente se apoderó de su rostro. Me llamo June, tengo 46 años y dirijo una empresa dedicada al servicio de atención al cliente. Esta empresa, que fue fundada por mi abuelo, me hace ser la tercera generación al frente. Es un negocio familiar y, originalmente, nunca tuve la intención de tomar las riendas. No me destacaba especialmente en la escuela y mi plan era conseguir un empleo en alguna empresa convencional tras graduarme. De hecho, conseguí un trabajo en una compañía de ti, pero cuando tenía 28 años, mis padres fallecieron en un accidente inesperado. Tengo a un hermano mayor apasionado por la investigación, siempre encerrado en su laboratorio de posgrado. Mi padre dejó un testamento en el que me nombraba como la próxima presidenta de la empresa. A partir de ahí, mi vida fue un torbellino, dejé mi empleo actual y me uní a la empresa de mi padre. La presidencia estuvo temporalmente a cargo del vicepresidente ejecutivo mientras yo trabajaba arduamente para aprender el oficio. Dedicaba cada momento disponible, sin descanso alguno, para entender todo sobre los servicios que ofrecíamos y cómo gestionar el negocio. Inicialmente, la gente me trataba con delicadeza, pero gradualmente empezaron a abrirse conmigo. El trabajo se volvió interesante y asumí la presidencia a los 42 años. Mi vida giraba en torno al trabajo, dedicándome por completo a la empresa. Mientras todos a mi alrededor se casaban, yo no tenía ni un solo novio, siempre priorizando el trabajo sobre el ocio. Viajaba tanto por la empresa, tanto a nivel nacional como internacional, que apenas recordaba festividades como la Navidad o el Día de Acción de Gracias. Por ello, mis parientes comenzaron a insistir en que encontrara un sucesor. Cada vez que veía a mis parientes en reuniones, me decían insensiblemente que me apurara o que no podría tener hijos. —No te sientes sola —preguntaban algunos. Sabía que discutir solo traería más insistencia, así que simplemente sonreía irónicamente y dejaba la conversación rápidamente. Gracias a mi dedicación a la empresa, nuestro rendimiento mejoró constantemente. Incorporarme jugó un papel importante en esto. Comencé a tener un poco más de tiempo libre y pude disfrutar de mi tiempo de ocio. Fue entonces cuando conocí a Blake y nos conocimos a través del boliche. Un cliente me lo recomendó y lo tomé a la ligera, encontrando que se adaptaba a mi personalidad y me enganché bastante. Incluso compré mi propia bola y zapatos y comencé a participar en torneos. Blake era alguien a quien veía frecuentemente en la bolera. Era divertido conversar con él, me enseñó muchas cosas que no sabía y hasta entramos en torneos como pareja. Después de salir a comer varias veces, Blake confesó sus sentimientos en una de esas ocasiones y comenzamos a salir. Blake tiene la misma edad que yo, pero a menudo parece más joven, a veces incluso en sus veintes. A menudo me confundían con su hermana mayor. «Probablemente pienses que no soy confiable», decía él, luciendo avergonzado cada vez. Blake tiene muchos pasatiempos, desde béisbol hasta fútbol y golf. No solo le gusta ver deportes, sino también practicarlos. Influenciada por él, tomé el golf. No solo fueron los deportes, también me llevó a conciertos y teatros. Blake me introdujo a un mundo que nunca conocí y quedé completamente cautivada por él. El tiempo que pasé con Blake fue muy estimulante y divertido para mí. Mi primer novio a los 46 años, y no sería extraño que me sintiera eufórica. Entre estos días ligeros, Blake dijo algo inesperado, «¿Querrías conocer a mis padres?» Me quedé sin palabras ante su petición repentina. «Si voy a casarme, serás tú, June. Quiero presentarte a mis padres». Habían pasado aproximadamente dos meses desde que comenzamos a salir oficialmente. Me pareció un poco pronto, pero ya no era joven. Aunque tenía mis ansiedades, también estaba feliz. No tenía intención de rechazar. Una semana después, visitamos la casa familiar de Blake. La casa estaba ordenada, con un olor agradablemente tenue en la sala de estar. Los padres de Blake nos dieron la bienvenida. La madre de Blake tenía un aire elegante, con su cabello teñido de un hermoso tono de púrpura. «Mi hijo tiene suerte de salir con alguien tan adorable como tú», dijo con una sonrisa radiante. «Realmente eres una joven maravillosa». Recibir tales elogios me hizo sentir un cosquilleo de inquietud en la espalda. Los padres de Blake continuaron elogiándome hasta que me sonrojé. Blake, sentado a mi lado, parecía orgulloso. «Encontrar a alguien como ella a los 46 años es realmente una ganga», dijo Blake entre risas, pero sus palabras me hicieron sentir un poco incómoda. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi pecho, pero Blake y sus padres solo sonreían, haciéndome pensar que llevarme bien con tan encantadores suegros después del matrimonio sería posible. La ansiedad que había sentido antes desapareció. Sin embargo, noté que Blake llamaba a sus padres mamá y papá. Yo también solía llamar así a mis padres, pero ¿es común que los hombres adultos hagan lo mismo? Parece raro, quizás simplemente estoy desactualizada con las normas sociales, habiendo perdido a mis padres temprano y enfocándome en el trabajo. Admito que no estoy muy versada en convenciones sociales. Decidí no darle mucha importancia, asumiendo que era solo yo siendo poco convencional. Seguramente, Blake debe tener una buena relación con sus padres. Blake a menudo elogiaba a su madre, lo cual usualmente es algo positivo. Sin embargo, cuando hablábamos de cocina, Blake hizo un comentario que me pareció desubicado. El pastel de carne de mamá es el mejor del mundo. Incluso menospreció ligeramente el pastel de carne y las papas que yo había hecho. El pastel de carne de June simplemente no es tan bueno como el de mamá. Al escuchar esto, no pude sonreír. Perfecto, deberías obtener la receta de ella, dijo Blake en un tono diferente al habitual. ¿Por qué estabas siendo tan autoritario? Sin darme cuenta de mi expresión ambigua, él intercambió sonrisas con su madre. La madre de Blake comenzó a escribir la receta del pastel de carne y las papas. Con esto, June, puedes hacer algo similar al de mamá. No estaba segura de si estar feliz o no, mi expresión se convirtió en la sonrisa vaga que reservo para los parientes. A medida que la noche avanzaba y era hora de irnos, la conversación se dirigió hacia el matrimonio. Me casaría contigo ahora mismo si pudiera. Sería más fácil, especialmente porque ser freelance no paga mucho, dijo Blake, sorprendiéndome. ¿Freelance? Mis ojos se abrieron de par en par. Blake había dicho que trabajaba en ventas. Yo tampoco le había dicho sobre mi trabajo, solo mencioné que trabajaba en una empresa de servicios. Me daba vergüenza decir que era la CEO, pero no tenía idea de que Blake era un freelancer. Sorprendida, Blake estalló contra mí. ¿Pensabas que solo porque tiene 46 años, hay una razón profunda detrás de ello? Al parecer, la madre de Blake siempre había sido frágil y enfermiza, y además, hace dos años, su padre se enfermó gravemente y necesitó cuidados. Blake, quien trabajaba en ventas en una compañía de impresión, dejó su trabajo para cuidar de su padre y se convirtió en freelancer para gestionar su tiempo y poder dedicarse al cuidado. Es duro para mamá sola. Solo quería estar ahí para mis padres, dijo Blake, con lágrimas en los ojos. Lo escuché solemnemente. Pensé que sería aceptable continuar como freelancer por el bien de ellos. Mirando a sus padres, Blake asintió. Papá ha estado mejorando últimamente, así que estoy considerando reincorporarme al mundo laboral, especialmente ahora que me voy a casar con June. Tengo que esforzarme, dijo, suellozando. Me sentía avergonzada por sentirme decepcionada al saber que era un freelancer. Blake simplemente había priorizado a sus padres sobre su trabajo. ¿Qué persona tan bondadosa y de gran corazón? Unos días más tarde, hice una sugerencia a Blake. ¿Por qué no intentas solicitar un puesto en mi empresa? Blake parecía sorprendido por mi propuesta repentina. Solo si estás de acuerdo, por supuesto. Fui cuidadosa de no presionarlo. Blake parecía dudar de trabajar en la misma empresa que yo. Nuestro departamento de ventas realmente necesita gente, sería de gran ayuda si pudieras unirte. Elegí mis palabras cuidadosamente, no queriendo herir su orgullo. Sin embargo, las preocupaciones de Blake estaban en otro lugar. Si voy a trabajar, quiero ganar. Quiero hacer sentir segura a mamá. Entonces, todo se trataba del dinero. ¿Pensaba que no ganaba lo suficiente? Así que saqué mi tableta y le mostré a Blake el sitio de empleo de nuestra empresa, detallando el salario promedio, los días festivos, las licencias pagadas y los beneficios. Esto podría no estar tan mal, dijo Blake, revisando la tableta con creciente interés. Justo cuando la empresa buscaba expandir significativamente su equipo de ventas, Blake fue contratado sin problemas. Había informado a mi secretaria sobre la solicitud de Blake desde el momento en que se presentó, pensando que podría pedirle que manejara cualquier problema potencial en el futuro. También tenía otra solicitud para la secretaria relacionada con nuestro sitio web. Blake y yo decidimos casarnos tan pronto como consiguió el trabajo. No tuvimos una ceremonia. No quería que mis parientes lo supieran y quería mantenerlo en secreto para Blake que yo era la CEO. Me sorprendió lo fácilmente que sus padres estuvieron de acuerdo, temiendo que se opusieran. Su madre solo estaba preocupada por cuán a menudo podríamos visitar su casa. En lugar de una boda, celebramos una pequeña cena en un restaurante y pospusimos nuestra luna de miel. Yo estaba ocupada con el trabajo, pero Blake también parecía desinteresado en una luna de miel. No puedo estar lejos de mamá y papá, ¿verdad? Ahí estaba de nuevo mamá y papá. Simplemente no me parecía bien. Decidimos no mudarnos a una nueva casa recomendada por un agente inmobiliario. Considerando el estatus de freelance de Blake, parecía mejor evitar gastos innecesarios. Después de pensarlo, elegimos mi apartamento como nuestro nuevo hogar. Blake estuvo de acuerdo, probablemente porque estaba más cerca de la casa de sus padres. Después de mudarnos juntos, la actitud de Blake comenzó a cambiar, comenzó a mirarme con desdén. ¿En qué departamento estás? Blake no parecía verme como una propietaria de negocio. No tenía la intención de mantenerlo en secreto, pero prefería que no fuera ampliamente conocido. Entonces, Blake dijo algo increíble. Bueno, no importa, de todos modos vas a renunciar. Quedé impactada. ¿Renunciar? ¿Quién renuncia? ¿No sería Blake quien debía renunciar? Un mal presentimiento me invadió. Blake me miró y sonrió con una sonrisa desconocida e inquietante. Sentí un escalofrío. ¿Hay algún problema con eso? Me miró Blake fríamente. Mi corazón latía aceleradamente. Logré decir que no tenía intención de renunciar a mi trabajo, aferrándome a mi pecho. Entonces me golpeó. Quizás Blake quería hijos. ¿Estás pensando en cuándo tendremos hijos? Nuestra empresa ofrece excelentes licencias de maternidad y paternidad. Tueck interrumpió con algo inaudito. Los niños están fuera de discusión. Tengo las manos llenas con mamá y papá. Me sentí confundida, inclinando la cabeza. Blake suspiró pesadamente, exasperado. Mis padres, te lo dije, necesitan cuidados. Su voz repentinamente alta me tensó. Intenté responder. Escuché sobre la condición de tu padre, pero dijiste que estaba mejorando, por eso te reincorporaste al trabajo. Aún así, ahora están viejos. Blake estalló, la ira brillando en sus ojos. ¿No te preocupa en absoluto? Su grito llenó la habitación, dejándome desconcertada. Traté de calmarme y procesar sus palabras. Parecía que Blake pretendía delegarme el cuidado de sus padres, esperando que renunciara a mi trabajo para enfocarme en ello. Después de desahogarse, Blake sonrió astutamente. Bueno, no te pediré que renuncies de inmediato. Después de todo, un ingreso dual trae más dinero. Parecía que ahora mis ingresos eran la prioridad. Volveremos a la casa de mis padres cada fin de semana. Tenía la intención de ayudar tanto como fuera posible. Pero que me presionaran para proporcionar cuidado cada semana era demasiado. Lo que más me sorprendió fue la actitud de Blake. Antes de casarnos, Blake era una persona alegre con muchos intereses, siempre encontrando alegría en todo y de manera confiable positiva. Me quedé sin palabras por cuánto había cambiado, especialmente desde que un agente inmobiliario nos había contactado sobre una nueva casa cerca de la de sus padres, muy solicitada. Y había firmado el contrato esperando que trajera de vuelta al antiguo Blake. Ahora, la idea de ir a la casa de sus padres me llenaba de temor. Sin embargo, sus padres siempre me recibían cálidamente. Es bueno que vengas. Tenemos algunas galletas que alguien nos dio. Vamos a comerlas juntos, dijo su padre con una sonrisa que llegaba a sus ojos. Lamentamos que tengas que venir en tu día libre, dijo su madre, mostrando gran consideración por mí. Para nada, tener a Junaki hace que se sienta como si mi hija hubiera venido a casa, dijo su madre, sus ojos llenándose de lágrimas, y sentí el mismo calor en mis ojos. Decidí proceder con la compra de la nueva casa, pensando que estaría bien con sus padres cerca. Su madre siempre preparaba mis dulces favoritos cada vez que visitaba, tocando mi corazón cada vez. A pesar de no querer ser dictada por Blake, ver la cara feliz de su madre me hacía sentir tranquila. Eventualmente, Blake y yo comenzamos a visitar la casa de sus padres por separado debido a mi horario de trabajo, lo que me hacía imposible visitar cada fin de semana. A veces tenía que pasar los fines de semana fuera de la ciudad por viajes de negocios, así que compensaba visitando durante la semana. Un día de semana, me dirigí a la casa de sus padres, lo suficientemente familiar como para no tocar el timbre. Al entrar en silencio y dirigirme a la sala de estar, escuché la voz de Blake, lo cual era extraño ya que se suponía que estaba en el trabajo. Al acercarme a la sala, escuché una conversación perturbadora y me detuve a escuchar. No es muy considerada, ¿sabes? Y terrible en las tareas del hogar, dijo su madre con un tono que nunca había escuchado antes. No podías encontrar a alguien mejor. Sonaba nada como la mujer amable y gentil que conocía. Sentí un apretón en el pecho, mis manos comenzaban a enfriarse. Después de toda la alabanza y los momentos gentiles compartidos, escuchar tales palabras ásperas fue impactante. No podía hacerme a la idea de irme, aunque no quería escuchar más. La voz suave y astuta de Blake siguió. Lo siento, mamá, pero ella es bastante resistente y debería ser buena para el trabajo físico. Sentí una creciente repulsión hacia Blake. Todo es cuestión de entrenamiento, con la guía adecuada será útil, dijo. No era ni la sirvienta ni la esclava de Blake y su madre. Por ahora, necesitamos su dinero, así que la soportaremos. Tenemos grandes esperanzas para el futuro, continuaron, riendo despreocupadamente. Me sentí mareada, mi corazón se hundía. A pesar del choque de las palabras de Blake, la traición de su madre me golpeó aún más fuerte. Toda su bondad, los momentos compartidos de risa, las lecciones de cocina, fue todo una actuación. Siempre sonriente, a veces con lágrimas en los ojos, todo eso fue solo un acto. Si es así, permanecer en este matrimonio por preocupación hacia ella fue un desperdicio. Parecía que simplemente me veían como personal de cuidado. Y luego el golpe final de su madre. Por ahora, seguiremos elogiándola, haciéndola tan feliz como una tonta. Me sentí desfallecer. Sus palabras crueles no cesaban. Aprende de mí cómo manipularla. Y adivina qué, ella compró una casa cerca, dijo Blake, sonando complacido. ¿Cómo se enteró? El agente inmobiliario llamó a la casa. Me di cuenta del error de no insistir solo en contacto móvil. No es genial. Ahora podemos hacer que trabaje aún más duro para nosotros, dijo su madre con una risa desdeñosa. Había escuchado suficiente y silenciosamente dejé la casa. Mi agarre en mi teléfono era tan fuerte que mi mano estaba adormecida. De camino a casa, envía un mensaje a Blake y su madre diciendo que de repente me sentía mal. Si hubiera sabido que llegaría a esto, nunca me habría casado. La palabra divorcio flotaba en mi mente. Siempre he sido alguien que actúa rápidamente una vez que he tomado una decisión. Prefiero arrepentirme de hacer algo que no hacerlo en absoluto. En los ojos de la sociedad, divorciarse tan pronto después de casarse podría parecer mal, pero considerando el tiempo pasado con alguien que desprecio, antes parecía mejor. Ya no podía soportar vivir con Blake. Inmediatamente preparé los papeles de divorcio. También cancelaría el contrato de la nueva casa. Si no se manejaba bien, podría perder mis activos a través de la división de propiedades. Sin embargo, creo que estaré bien si uso el abuso emocional de Blake como palanca. Tengo tanto un excelente abogado consultor como una secretaria sincera de mi lado. Después de tomar mi decisión, decidí actuar con más precaución. Evité confrontar a Blake y continué pretendiendo ser sumisa. Según informes de mi secretaria, Blake había causado varios problemas en el trabajo. Esto era solo la punta del iceberg. Parecía que divorciarme de Blake no sería suficiente para estabilizarme completamente. Quería resolver los problemas laborales rápidamente y luego proceder con el divorcio lo antes posible. Y decidí mantener en secreto que soy la presidenta de la empresa. Si Blake o sus padres se enteraran antes del divorcio, podría complicar las cosas. Aunque era vergonzoso, le conté todo a mi secretaria. Con su ayuda, me preparé constantemente para el divorcio. La vida con Blake era asfixiante y sentía que no estaba realmente viva. Una vez que tuve un plan en marcha, me encontré con Blake en el trabajo. «Perfecto», dijo acercándose a mí con una sonrisa completa. Me llevó a una sala de reuniones vacía. «Estás escondiendo algo de mí, ¿verdad?», se burló Blake. Su risa burlona me envió escalofríos por la espina dorsal. «Escuché que compraste una casa. Me llamaron diciendo que está lista para mudarse». Suspiré interiormente. «Así que eso era. Me estoy mudando con mis padres hoy. Si no te gusta, podemos divorciarnos y tú puedes marcharte». Estaba completamente disgustada. Parecía que había llegado el momento de enfrentar a Blake directamente. Se paró desafiante frente a mí, sonriendo con arrogancia, pensando que admitiría la derrota y cumpliría con sus demandas. Los días de escucharlo por el bien de su madre habían terminado. Había pensado que sus padres eran personas buenas que se preocupaban por mí, pero después de ver la verdadera naturaleza de su madre, ya no tenía intención de confiar en sus padres nunca más. «Entonces estás despedido y puedes dejar la empresa», le dije a Blake, sonriéndole y enfrentándome a él con la verdad. Eh, Blake soltó un ruido perplejo, pero probablemente pensó que era alguna broma extraña. Rápidamente recuperó la compostura y se rió de ello. «Despedido, tú no eres mi jefa. ¿Has perdido la cabeza?» Suspiré suavemente y miré a Blake con ojos fríos. Al ver mi mirada, Blake se tensó y la ansiedad se extendió por su rostro. Tomé una profunda respiración y hablé con calma. «Lo curioso es que no conoces el rostro de la presidenta de tu compañía». Le mostré a Blake el boletín de la empresa que incluía una entrevista conmigo como presidenta, con mi foto incluida. Blake miró el boletín como si intentara perforarlo con la mirada, luego volvió a mirarme. «No puede ser, estás mintiendo». Su rostro se drenó de color mientras murmuraba para sí mismo. «¿Lo entiendes ahora?» Blake pareció colapsar en el acto, como si toda la fuerza lo hubiera abandonado. «No, no es así, June, no sabía nada», suplicó, temblando y con la voz temblorosa. «No sabías, porque simplemente no te molestaste en averiguarlo. Podría haberlo sabido en cualquier momento si hubiera querido». El boletín de la empresa estaba disponible en la sala de descanso y la cafetería, y una simple búsqueda en su smartphone o PC habría revelado mi foto. «Incluso si el sitio web de la empresa se eliminaba, mi foto aún podría encontrarse en línea». Simplemente, Blake no estaba interesado. Le faltaba pasión por su trabajo, relegándolo a tareas menores dentro de la empresa. Para él, las únicas cosas importantes en el trabajo eran el ingreso, el tiempo libre y los beneficios. Yo era solo otra cosa sin importancia para él. «No hemos terminado aquí». «Todavía no hemos hablado del divorcio». Blake visiblemente entró en pánico. «¿Incluso entiendes lo que estás diciendo?» «Nunca pensó que yo estaría de acuerdo con un divorcio». «Sí, no puedo convertirme en la mujer ideal que quieres, así que el divorcio es la única opción». «Saqué los papeles de divorcio de mi bolso». «Los había llevado conmigo desde que decidí divorciarme». «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?» Blake miraba incrédulo entre los papeles de divorcio y yo. «Saqué un bolígrafo y lo puse sobre la mesa». «Fírmalos rápido». Blake estaba paralizado, su rostro drenado de color. «Oh, así que no divorciarse era todo habladurías». Volviendo a la realidad, Blake golpeó los papeles de divorcio sobre la mesa y los firmó apresuradamente. «Ahora somos extraños el uno para el otro», declaré con firmeza. «No te arrepientas». «Hablarle así a tu esposo es un fracaso como esposa», dijo Blake burlonamente. «Buena suerte». «Una mujer que elige su trabajo sobre mamá y papá, me alegro de deshacerme de ti», añadió, sonando como si estuviera haciendo excusas. «Oh, mis disculpas», respondí con calma, sin importarme sus comentarios. «¿Qué vas a hacer después del divorcio? ¿Sabes cuánto les entristecerá a mis padres no tenerte? ¿Entiendes lo solos que se sentirán? ¡Qué ridículo!» Hablaban a mis espaldas juntos. Estaba tan enojada que no encontraba las palabras. Quería estallar contra Blake ahí mismo, pero todo lo que pude hacer fue apretar los dientes y fulminarlo con la mirada. Aprovechando mi silencio, Blake continuó regañándome. Pobres mamá y papá, dijeron que tienen hambre y no hay nada que comer. «¿Así que, qué?» «Hay tiendas y supermercados cerca de su casa. Regresa con tus padres, todavía puedes enmendar las cosas». Blake me ordenaba arrogantemente, como si sus padres estuvieran tan incapacitados que necesitaran cuidados constantes. «Pero era solo pereza». «Basta ya, ahora somos extraños y tengo una reunión importante a la que asistir hoy». Logré decir, la ira me llevó a un estado de calma y claridad. «Si es tan importante, deberías tomar una licencia e ir tú mismo. Me niego a sacrificar mi importante compañía por ellos. He sido paciente y obediente suficiente». Blake, sin esperar que le respondiera, retrocedió. «Estás respondiéndome. Eso está fuera de lugar para una esposa». Lo había dicho varias veces, pero ya no era su esposa. Además, los valores de Blake estaban tergiversados. Debía pensar que una esposa es una esclava de su esposo, obedeciendo en silencio y solo imponiendo cosas que le convenían a él. «¿Qué quieres decir con el lugar de una esposa?» «¿Quién crees que eres?» Confronté a Blake sin contenerme. Apretó los dientes de frustración. «Son tus padres. ¿Por qué no te ocupas de ellos tú mismo antes de empujarlo hacia alguien más?» Si son tan importantes, Blake puede tomar una licencia y visitar a su madre él mismo. Su trabajo solo consistía en organizar el almacén, sin plazos ni citas externas. «Fácilmente podría tomar un día libre si hablaba con su jefe, pero lo empujaba hacia mí. La condición de su madre no podía ser tan mala. Era simplemente un deseo de usarme a su antojo». «Ridículo, ¿por qué debería tomar una licencia por ellos?» Su egoísmo incluso sobre sus propios padres parecía no tener fin. «Escucha bien, cuidar de mamá y papá es tu trabajo». Estaba cansada de escuchar mamá y papá. «¿Qué esperas de mí?» No esperaba una respuesta sensata, pero de todas formas le pregunté a Blake. Blake se burló y respondió, «Se supone que debes encargarte de todo para mamá y papá». No podía creer lo absurdo que estaba haciendo Blake. «¿Cómo podías ser tan descarado?» «Ahora soy una extraña. Toma una licencia y ve tú mismo». Blake se atragantó, incapaz de responder. «La atención a su madre no debería empujarse hacia mí. Él debería tomar una licencia y ocuparse él mismo. No hacer nada y quejarse solo conmigo era indignante. «Te habrías conformado con cualquiera que cuidara de tus padres, ¿no es así?» Blake abrió y cerró la boca, negando con la cabeza. Su rostro estaba pálido. «Eso no es cierto. Si hubiera sabido que June era la presidenta, no la habría hecho cuidar de ellos». A pesar de haber dicho «conoce tu lugar como esposa» antes, Blake rápidamente cambió su tono. En el fondo, sabía que quería explotarme para su ventaja y esta era su manera de halagarme. Sin embargo, Blake se delató con su siguiente comentario. «Con suficiente dinero, puedes contratar a alguien». Ahí estaba, el meollo del asunto. Blake siempre dependía de otros, así que el cuidado era responsabilidad de alguien más. «¿Planeas solo divertirte con mamá mientras no haces nada?» «No es eso», dijo Blake, con una sonrisa forzada, sugiriendo que quizás un futuro diferente podría haber sido posible si me hubieran manipulado mejor. Solo el pensamiento era horripilante. «¿Qué pasaría si no hubiera conocido la verdadera naturaleza de los padres de Blake?» «Podría haber aceptado felizmente sus propuestas. Podría haber sido una posibilidad en la que Blake se enfocara en el cuidado y yo fuera la proveedora». Blake me miró con ojos llorosos, suplicando «Por favor, empecemos de nuevo». «Estábamos bien juntos, ¿verdad?» «Vamos a esos lugares de nuevo». Recordé los diversos lugares a los que Blake me llevó en citas antes de casarnos. Los lugares a los que me llevaste eran divertidos, reconocí, y el rostro de Blake se iluminó, tal vez pensando que había una oportunidad. Fui tonta al dejarme engañar. «Ha sido un infierno desde que nos casamos». Miré mi reloj, indicando que estaba apurada. «Bueno, tengo una reunión para preparar. Te contactaré sobre el despido». Saludé ligeramente a Blake y alcancé la puerta para irme. Antes de que pudiera abrirla, Blake agarró mi mano izquierda. Al darme la vuelta, encontré a Blake mirándome fijamente. «No hemos terminado aquí». «¿Ser despedido y divorciado?» «¿Crees que simplemente aceptaré eso?» Blake me enfrentó con ojos llorosos. Y esto de ser la presidenta, sus palabras se desvanecieron, y eventualmente soltó mi mano. El divorcio había sido idea de Blake en primer lugar, y era su culpa que no pudiera revelar que era la presidenta. Probablemente, Blake nunca esperó que yo aceptara el divorcio. Pensó que amenazarme con el divorcio me haría obedecer, y mi ser presidenta debió haber sido un SOP, no algo que un adulto debería hacer. Blake apretó la mandíbula, probablemente lamentando el dinero que había perdido, pero eso no era mi preocupación. «Sólo muestra cuán tonto eras», dije, y Blake explotó en una voz revertida. «¿Cobarde?» «¿Es correcto para la presidenta de una gran compañía despedir a un empleado solo por un divorcio?» «Eso es tiranía». Si había perdido la razón o simplemente estaba siendo desafiante, Blake sacó pecho, su pensamiento era demasiado infantil. Incapaz de aceptar lo que dije, solo estaba haciendo un berrinche. Demasiado cansada para lidiar con Blake, me cubrí la cara con las manos, y Blake sonrió, pensando que había dado en el blanco. «¿Eh? ¿Debería armar un escándalo? Tú serías la que tendría problemas». Estaba exhausta, aunque pensé en mantenerme en silencio, saqué un papel de mi bolso leyendo los nombres escritos en él, «Señora Smith de Asuntos Generales», «M West y M Brown de Ventas» y «M Ortega de Contabilidad». Luego miré a Blake, quien estaba sudando. «Hay más nombres, ya sabes». Blake retrocedió hacia la pared, intentando alejarse. «Los nombres que acabo de mencionar son de mujeres a las que has estado acosando persistentemente». Este problema fue reportado a mí por mi secretaria. Quejas habían llegado a recursos humanos, y mi secretaria me informó. La única persona en la empresa que sabía que Blake y yo estábamos casados era mi secretaria. Cuando lo escuché de ella, no podía creerlo. Que mi esposo estuviera coqueteando con varias empleadas de manera bastante persistente, me sentí tan avergonzada que sentí como si mi cara estuviera en llamas. Estabas solo intentando fomentar mejores relaciones entre el personal, Blake hizo una excusa patética, como si tal excusa débil funcionara. «¿Invitarlas a un hotel? ¿Qué tipo de relaciones son esas?» Blake quedó murmurando, incapaz de formar palabras. «Tenía mensajes enviados a mi smartphone de las mujeres como evidencia». El contenido era vergonzosamente incómodo. Blake no tenía salida, tenía que enfrentar las consecuencias. «Eliminar a un alborotador de la compañía es parte del trabajo de un presidente», le dije firmemente. Blake se desplomó. «Derrotado». «Para acorralarlo aún más, saqué un sobre de mi bolso». «Esto es de contabilidad». «Parece que has manipulado algunos recibos». Blake tomó el sobre-reluctantemente, evitando mi mirada, y fingió. «Un niño de mamá que deja todo a los demás, un mujeriego y, además, tacaño». Blake ha sido una molestia no solo para mí, sino para muchos otros. «Es un hecho que es el peor tipo de persona. Sin embargo, me decepcioné a mí misma por no haber visto su verdadera naturaleza antes. De todos modos, estás despedido. Serás responsabilizado», me di la vuelta y abrí la puerta de la sala de reuniones. «Como era de esperar, Blake no intentó detenerme. Estaba apoyado contra la pared, impotente. «Bien, disfruta tu tiempo con tus padres en tu casa familiar». Blake colapsó en el lugar, murmurando algo, pero lo dejé atrás y salí de la sala. Después de un tiempo, mi secretaria me trajo un informe oficial. Siguiendo el informe, Blake fue despedido inmediatamente por razones disciplinarias. «Emití una disculpa a las empleadas afectadas en nombre de la presidenta, asegurando que su bienestar mental no se descuide, supervisado a través de mi secretaria». Informes regulares sobre el comportamiento de Blake también llegan a través de la secretaria de un investigador privado. Según los informes, Blake, ahora sin trabajo, regresó a vivir con sus padres. Intentó comenzar a trabajar nuevamente como freelance, pero luego ocurrió algo inesperado. Su padre fue diagnosticado como necesitado de cuidados y poco después, su madre desarrolló demencia. Correcto, Blake terminó cuidando tanto a su padre como a su madre. Su madre a veces deambula por la noche, lo que lleva a noche sin dormir para Blake. Trabajando durante el día y cuidando a sus padres después, dijo que no tenía suficientes cuerpos para hacer frente. «Necesito ayuda, por favor, proporciona alguna asistencia financiera». Blake me contactó varias veces. «Si el divorcio hubiera sido amistoso, podría haber ayudado». Sin embargo, Blake y su familia me trataron como aún extraña. «No hay lugar para la simpatía por tales personas». Cada vez, respondí a Blake con un tono profesional, «no puedo asistirte». «Por favor, abstente de futuros contactos». De continuar, se tomarán las medidas apropiadas. Después de eso, Blake dejó de contactarme. Decidiendo que había tenido suficiente del matrimonio después de divorciarme de Blake, elegí vivir por mi cuenta. Mantuve la nueva casa que había contratado y la alquilé. Está en una tierra que probablemente apreciará en valor, así que no debería haber ninguna pérdida. El trabajo va bien y el desempeño de la compañía está en alza. El trabajo se ha convertido en mi propósito en la vida y estoy más dedicada a él que nunca. Sin embargo, no puedo dejar el boliche, que Blake me introdujo. Todavía participo en torneos y me he unido a un círculo comunitario de boliche. La mayoría de los miembros son mayores que yo, proporcionando una riqueza de experiencia de vida de la cual aprender. Recientemente, un hombre cercano a mi edad se unió al grupo. A diferencia de Blake, es gentil, modesto y reservado, pero cuando logra un strike, su expresión de alegría es tan encantadora que me encuentro secretamente emocionada. Por ahora, me sigo diciendo a mí misma que mi trabajo es mi vida. Algún día, la felicidad también llegará a mí. Con esa esperanza, continúo dedicándome al trabajo cada día.